¡Vamos a la tienda! ¡Ándale, éste le bonito! ¡Dale vuelta, dale vuelta, presta! ¡Dale vuelta! ¡Preso! ¡Ándale, pues! ¡Así que le digas! ¡Qué buen concurso! ¡Joda, jove, jove! ¡Joda, chico, jove, chico! ¡Joda, joda, joda! ¡Cabas con la botella porque está bien parada, primo! ¡Saludos, muchachos! ¡Estamos listos! ¡A toda la raza que anda por aquí piciando, que ha deseado serratita a la gente que trae tequila! ¡Saludita, saludita! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, me voy a pasar. 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 Oye, me voy a pasar.